La Secretaría de Innovación ha llevado a cabo la instalación de internet en el Parque Central de Comasagua en La Libertad. Dentro de esto se busca romper la brecha digital, pues ante los proyectos son beneficiados principalmente los estudiantes. Se nos facilita muchísimo para adquirir internet, ya que muchos tenemos que diariamente estar recargando, poniendo paquetes. Esto nos ayuda muchísimo económicamente. Bueno y pues la verdad es que lo utilizamos bastante, cuando descargamos PDFs, tenemos que hacer navegaciones para adquirir información que nuestros profesores nos piden. También esta se ha convertido en una herramienta de educación donde les permite adquirir todos los conocimientos, tomando en cuenta que el uso del internet tiene que ser bien utilizado. Una serie de opciones, ¿verdad? Como usted dice, antes uno iba y solo la enciclopedia que le podían prestar, solo esa era la única fuente de información. Ahora ellos tienen esa posibilidad de aprender a discriminar la información, ¿verdad? Para desechar la información basura y aprovechar la información que sí es científica y así como le decía anteriormente, complementar lo que uno les da en las clases, ampliar también ese conocimiento, reforzarlo muchas veces y al mismo tiempo también ellos aprenden a investigar más. Por su parte, el subsecretario de innovación, Denis Pocasangre, destaca que el programa Conectando El Salvador ha permitido llegar a 45 lugares a escala nacional. En diferentes espacios de una forma segura. Al mismo tiempo, el presidente Bukele nos pidió reducir la brecha digital y eso es lo que estamos haciendo hoy como Secretaría de Innovación, apostándole a una reducción significativa de esa brecha digital que durante muchos años nuestro país lastimosamente ha padecido. Seguimos conectando a El Salvador y ese día nos encontramos encendiendo la señal en el parque número 45 a nivel nacional. Pocasangre hizo la siguiente invitación a los salvadoreños. Hemos tiempo como Secretaría de Innovación y los invito a cada uno de ustedes para que puedan ser partícipes de nuestra Escuela Superior de Innovación y Tecnología, en la cual pueden acceder a diferentes cursos de formación continua y ya una vez que hayan finalizado su bachillerato, pueden aplicar también a uno de los técnicos superiores universitarios. Para TVM El Salvador informó Marcelo Hernández. Gracias. 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 Gracias.